La empresa de energía de Arauca, en el ar, también estuvo en la jornada de despacho del barrio de la vereda Los Arrecife. Allí la denuncia se echa es que se va mucho el fluido eléctrico. La gerente comercial dijo que se hará un estudio para ver si se puede reconectar a estos habitantes a su estación de la zona industrial. En la jornada de despacho del barrio de la alcaldía de Arauca, en la vereda Los Arrecife, la empresa de energía de Arauca, en el ar, se comprometió de trasladar a los usuarios a la suestación de energía de la zona industrial. Bueno, sí, lo primero es atendiendo a esta jornada, muy atentos a conocer cada una de las inquietudes de nuestros usuarios y pues hoy la problemática es el tema de la calidad del servicio. Con eso nos llevamos unos compromisos claros, como es revisar y hacer un censo de la población a la cual se iría a beneficiar con la solicitud que nos acaban de hacer de trasladar toda esa red y todo el sistema de Arrecife y Matepiña a la zona industrial. Los profesionales de la empresa de energía de Arauca, en el ar, harán primero un estudio para poderlos conectar a la suestación de la zona industrial. Entonces, vamos a hacer primero el análisis, el estudio, el censo, porque hay que tener en cuenta que la zona industrial también alimenta algunos circuitos del municipio de Arauca capital. Entonces, hay que hacer muy bien ese estudio para poder tener presente la viabilidad de esto. También vamos a hacer el estudio de todo el tema de vegetación, porque también sabemos que ahorita en época de invierno, todo el tema de vegetación afecta el sistema eléctrico y más en las zonas rurales. Por las fallas que se vienen presentando del servicio de energía en la vereda Los Arrecifes, también se hará un estudio de la zona vegetal. Bueno, sí, ahí en resumidas vamos a revisar todo el estudio de vegetación para mirar el tema de las redes que se encuentren en adecuado este tema de la vegetación y también vamos a hacer el estudio, como ya lo decía, de conectar a la zona industrial, pero primero viendo la viabilidad para no afectar otros circuitos del municipio capital. También dio a conocer que la vereda Los Arrecifes cuenta con 100 usuarios, pero en estos momentos 20 se encuentran en Mora con Enelar. Bueno, sí, en este momento tenemos casi como unos 100 usuarios de Arrecifes, pero entre los cuales tenemos casi 25 usuarios que están en Mora con una deuda casi de 60 millones de pesos. Entonces, y como lo dije en la reunión inicial, es muy importante que nuestros usuarios también cumplan con su compromiso de pago, porque con esto la empresa puede llegar y puede tener más beneficios para el tema de la electrificación, tener más costes, porque una de las necesidades aquí también es postería para poderse legalizar. Entonces, la invitación es a eso y a legalizarse, que también hoy tenemos todos los requisitos mínimos que deben tener los usuarios para poderse legalizar. El plan de alivio que tenía la empresa de energía de Arauca Enelar ya finalizó, pero los deudores morosos se pueden acercar para hacer acuerdos. El plan de alivio ya terminó, invitamos a toda la comunidad a que se acercara y estuviera muy pendiente. Sin embargo, los sigo invitando a que se acerquen, porque la empresa es conocedora de la situación del departamento, y no solo del departamento de Colombia, y podemos hacer algunos compromisos con los usuarios. Y que nuestros usuarios estén muy pendientes, porque muy próximamente vamos a lanzar un nuevo plan de alivio, en el cual se van a poder beneficiar de estas estrategias que tiene la empresa. La empresa de energía Arauca Enelar seguirá acompañando las jornadas de despacho al barrio de la Alcaldía de Arauca. La empresa de energía Arauca Enelar.